¡Hola gente! El día de hoy venimos a darle una pequeña limpiadita a la moto después de una semana de tanta lluvia que lo que pasa con la pintura mate gente vean gente y eso que yo utilizo el champú con cera y de todo y todo lo yo y para ver qué pasa bueno la moto está lavada solo está lavada y secada que es lo que pasa después de una semana de tanta lluvia se le hace como ese hongo no sea la pintura o tal vez la calidad de la pintura o no sé pero mucha gente me dice mira como hace usted para mantener la moto siempre como nueva cuál es mi secreto cuál es su secreto que hago yo gente vean yo agarro un abrillantador de silicón de estos de esta marca lindo es muy bueno huele rico que le hago yo a ese abrillantador gente le echo un chorrito o una gotita o una pizca de este producto de estas de esta gente cero anuncios sólo estoy dando el detalle de qué es el producto que utilizo para que mi moto quede como nueva que hago yo yo le echo un chorrito dentro del lindo lo vato y le paso bueno sin mucho hablar voy con un pequeño time lapse ojo como queda o como está y ojo como va a quedar vean i me 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, vean, así quedó la moto después de full limpieza con el abrillantador lindo y el Endurance Hell de esa marca. Así quedó, no sé si se acuerdan, las tomitas donde se veían como, qué lindos perritos, donde se veían como las gotas blancas, como las manchas blancas, eso le pasa a la pintura mate. Bueno, al menos en esta moto eso le pasa después de una semana de un baldazo de aguaceros, de diluvios, de todo gente. Así queda después con esos productos, voy a dejarle unas tomitas ahí y nos vemos en otro video. Recuerden, Arnie Biker desde Costa Rica, salud, muchas gracias por el apoyo. Si no están suscritos, suscríbase, gente, suscríbase, que eso me ayuda un montón. Ya estamos monetizando por medio de Super Chats, Sticker y muchas cosas más. Bueno, los dejo de ahí con un videíto de cómo quedó, de cómo trabaja el producto y nos vemos en otro video. Pura vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!